Desde ya se encuentran abiertas las inscripciones para el séptimo torneo de fútbol en la cancha monumental. Este sábado 10, pues contaremos con los premios que siempre hemos manejado, dos millones de pesos para el campeón más su trofeo, el segundo un millón más trofeo, tercero 500 más trofeo, goleador y vaya vencida, 100 mil pesos cada uno más trofeo. No hay límites de equipos para participar de este torneo. Es categoría abierta, empresas, grupos de amigos, escuelas de fútbol, es totalmente abierto el torneo para que cualquier persona se pueda inscribir, se pueden inscribir hasta 20 jugadores. El campeón del segundo semestre jugará la Copa de Campeones en el mes de enero. A las 8 de la noche tendremos el congresillo para con los equipos que lleguen a hacer el sorteo, ya los otros pues entre nosotros mismos regresaremos los grupos y el que quiera pues no, simplemente si no tiene tiempo de venir que me escriba al WhatsApp de las canchas y les envío la información, que me den su visto bueno y los empiece a programar. El sistema del torneo será el siguiente. La programación se reserva a fines de semana y lunes, en los días festivos también se realizarán partidos. Y la dinámica es la siguiente, por lo general siempre sacamos dos grupos, por lo general siempre son 10, 12 por grupo, después de esos 10 de cada grupo salen 8, entonces ya empezamos a hacer ya las rondas de muerte y ya pues ya se empiezan a enfrentar los equipos en el primero contra el último, el segundo grupo y así. La premiación del campeonato está alrededor de 2 millones 500 mil pesos.